Porque cada esposa es diferente y Dios te formó con características únicas para ser la ayuda idónea de tu pareja. La esposa maravilla, porque junto a un gran hombre hay una gran mujer. Ven a nuestra siguiente celebración, sábado 23 de abril a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita para matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados.